Hoy tenemos algunas impactantes y locas noticias, pero antes hoy te voy a hablar de Moobit original, una categoría dentro de Moobit, la cual si aún no conoces ya deberías irla a descargar. Y bueno, en esta categoría de Moobit original puedes encontrar detrás de cámaras, fancams y celcam, todo esto completamente original, ¿qué quiere decir esto? Pues que solo lo vas a poder encontrar dentro de Moobit, y así podrás ver los pormenores de los artistas que se presentan en The Show y Show Champion. Y obviamente este contenido está totalmente subtitulado, y parte de este contenido también incluye las 10 preguntas, videos en los cuales los artistas responden preguntas que les dejaron en sus perfiles de Moobit. Y no solo eso, porque también hay el Purple Life, los cuales son videos exclusivos de Moobit donde podrás ver a los artistas bailando y cantando sus propias canciones, obviamente dependiendo del tema. Así que ¿qué esperas para descargarte Moobit y disfrutar de este contenido que es totalmente gratis? Te estaré dejando el link de descarga aquí abajo en la descripción. Y dicho esto, continuemos con el video. Y comencemos con las ganadoras de Inkigayo de esta semana, y fueron G-Friend con Sunrise. Las chicas estuvieron compitiendo contra MCDMAX y Changha, y al final resultaron ser las ganadoras, así que felicidades a G-Friend. En otras noticias, Wanna One celebró su último concierto juntos, y pudimos ver entre los asistentes a varios artistas, entre ellos Shumin de EXO y Jimin de BTS. Pero lo que sorprendió a más de uno, es que Park Ji-Hun mostró sus abdominales. Durante Produce One-a-One, Ji-Hun prometió a sus fanáticos que trabajaría duro en sus abdominales. Y bueno, en el último concierto de One-a-One, él cumplió con su promesa, y a su vez se convirtió en tendencia mundial. Y ahora vamos con una buena noticia, y esta es sobre I-DON y Heuna, que se unieron a la nueva agencia de PSY, la cual lleva por nombre P-Nation. PSY reveló esta noticia mediante su Instagram personal, dándoles así la bienvenida a la joven pareja a su nueva agencia. Ahora dime en los comentarios si te emocionó esta noticia. Y ahora vamos con noticias de TXT. Y los chicos han lanzado una nueva serie de clips individuales, y este primer clip está protagonizado por Suvin, el cual está rodeado de flores y mirando a la cámara. Y bueno, luego de que este clip se liberara, otra vez la cuenta regresiva inició. Pero esta cuenta regresiva solo consta de pocas horas. Así que no hay que ser un genio como para adivinar que estos últimos 5 días vamos a tener clips individuales de TXT. Así que cuéntame, ¿qué tan emocionado estás por este gran debut? Y ahora vamos con BTS. Y esta es una noticia que emocionará a todo el Phantom Army. Y pues Ned Marvel ha confirmado que BTS World, el juego cinematográfico, muy pronto estará disponible. Se creía que este juego sería lanzado en el 2018, pero luego de tanta y tanta espera se llegó a pensar que fue cancelado. Sin embargo, Ned Marvel acaba de publicar una actualización en su cuenta de Twitter, en donde promete que lanzará este juego muy pronto. Así que ARMYs, váyanse preparando mentalmente para este juego que promete mucho. Y continuamos con Jennie de BLACKPINK, la cual evadió a los guardias de seguridad para recibir un regalo. El 26 de enero, un fanático subió un video de Jennie aceptando un pequeño regalo. Para lo cual Jennie tuvo que engañar a los guardias. Dado que a los miembros de BLACKPINK no se les permite aceptar ningún regalo. Debido a esto, Jennie tuvo que tener mucho cuidado para que los guardias de seguridad no se dieran cuenta. Y al final tuvo éxito y pudo recibir ese pequeño regalo. Y para finalizar con este pequeño segmento de noticias, Lee Tug de Super Junior publicó una selfie en Topless. El 27 de enero, Lee Tug de Super Junior publicó una foto de sus abdominales. Y junto a esta foto publicó dos fotos más. Las cuales fueron del cuarto álbum de Super Junior para Bonamana. El cual fue lanzado el 2010. Y así nos muestra como nueve años después no hay mucha diferencia. Sin duda para Lee Tug los daños no pasan. Y ya llegué la hora de la canción del día. Momento en el cual les recomiendo una canción para que la agreguen a su reproductor. Y la canción de hoy es... Y hasta aquí el video. Pero antes los saludos de este día son para... Y con esto me despido. Pero antes si quieres aparecer en los saludos es muy fácil. Solo tienes que retuitear la publicación del video más reciente o ser uno de los primeros comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.